Música Tuvimos un sirenito justo al aire de la paz Con la cara del rito, pero con la tormenta Tuvimos un sirenito justo al aire de la paz Con la cara del rito, pero con la tormenta Pero con la venta de la violencia Pero con la venta de la violencia El primero al favor de la violencia El primero al favor de la violencia Y vamos a dejarlos con mi compadre ¡Alex Lola!